¿Qué es? ¿Tonto? ¿Que ya no comes carne? ¿Eh, tonto? ¿Ya no comes carne? ¿Tonto? Deja de decir, tonto, que estás hablando con una persona que lleva sin comer carne el domingo. Claro, como es lo de salvados, que os ha dejado a todos los que comes carne, a todos los salvajes que comes carne, os ha dejado con el culo al aire, con el culo torcido os ha dejado. Pues no he visto yo el salvado. ¿Y qué está haciendo que no has visto el salvado? ¿Tener vida? ¿Tener vida? ¿Quién tiene 50 minutos así de seguido para sentarse? Yo no. Yo porque me pillo... ¿50 minutos seguido sentado no me pilla? Me pillo fregando. Pero si no, es verdad. Mira, y esta es la razón por la que... A mí el salvado, esta es la razón. ¿El qué? Esto. Ah, sí, el... Me corté... Me dedico cortado. Me corté cortando salchichón. Y yo soy como los gatos. Si se pega un trompazo con algo, un gato, luego no se arrima en dos semanas eso. Pues yo lo siento mucho, pero no me arrimo ni al salchichón ni al cuchillo. En dos semanas. ¿En dos semanas? Luego ya veremos. Si en estas dos semanas yo veo que estoy bien, que me siento más sano, más ágil, más fuerte, pues lo mismo me lo planteo. Pero a mí un programa de televisión no tiene por qué condicionarme la vida. Otro no lo sé. A mí no. A mí no. Yo tengo lo que se dice la mal llamada personalidad. Personalidad. Quizás. No sé. Pero... Además que a mí no me ha faltado la carne para comer bien. No lo sabes tú. No. Bueno, como tienes un amigo que no come carne, te he explicado un poco cómo... No, no es por eso tampoco. Es que sabes tú que yo tengo mi maña para cocinar. Tú eres buen cocinero. Sí. Tú eres... Yo te he visto en la cocina crear, como he visto a... Por mi parte sería una tontería negártelo. Como yo me imagino que era Miguel Ángel con una espátula, con las manos llenas de arcilla o de lo que fuera que trabajaba ese hombre. Sí, sí. Yo te he visto en la cocina moverte con una... como Zidane se movía en el campo. Con una rasera. Con una rasera. Y con las manos embarradas en curry. Haciendo así con la sartén y unas cosas que... Curry, vamos. La verdad es que tiene unos... Con mucha personalidad. Mucha personalidad. Me dieron un tarro de curry... una semana y media. Porque eres de esos que piensan que el secreto de la cocina está en las especies. El secreto de la cocina está en las especies. Y en el género, ¿eh? También. No descuidemos del género. Un buen género... Ducros, quizás. La marca Ducros. Ya no me refiero ya a marcas de... Que sí. Que, por cierto, Ducros es el elite, ¿no? Podemos hablar de elite. La primera espada. Elite de la primera espada de las especies, a lo mejor. Pero, no, en género estamos hablando de lo mismo comprar una frutería de tu pueblo, de tu zona, de tu barrio, que irte a un centro comercial, a un supermercado de frutas. Eso no es la misma. Sí. Yo tengo pimienta, curry y orégano. Y le echas dos. Le echas dos. Pues no es buena mezcla esa, ¿eh? Le echas dos y... Pimienta y orégano no te digo yo, no. Pero el curry, quizás, a lo mejor... ¿Al curry a ti te gusta mucho? Hombre, con decirte que yo me como los yogures naturales con dos cucharas de curry. Los yogures naturales con dos cucharas de curry. ¿Y está bueno? Me dirás tú si está malo. Me meto a mí mal color. Entonces, la semana esa que llevaba los dientes más amarillos, una época que yo tenía los dientes un poco más... No amarillos, sino naranjas. Y no era por los yogures. Era más bien porque a la pasta de dientes también le echaba un poquito. Anda. Yo tuve una época que descubrí el gran apadano este en polvo para la pasta. Sí. Y flipaba con eso y me lo comía a cucharas. Gran apadano a cucharas y el gran apadano yo es Nesquid a cucharas. El resto de cosas ya, pues, un poquito. Con el Nesquid que yo al cuidado, pues, si te da tosera... No, pero yo tengo un Nesquid y un básico de aguas, ¿no? No es bueno tampoco, ¿eh? Bueno, creo que morirse. Ya, pero si es por Nesquid va a ser un poco triste también, te digo. Bueno, qué forma de morirse alegre hay. Si no... Y hablando de especies que estábamos hablando, a mí... Se me han gastado ya las que me trajiste. Las mexicanas, las que te traje de México. Bueno, bueno, ¿eh? Ahora hablaremos de eso también. Sí, tengo que decirte que no fui a México. O sea, aquellas dos semanas que estuve sin hablarte no estaba yo en el DF. Me refería todo el rato al DF porque es lo que hace la gente que controla... Bumbury, por ejemplo, está todo el rato diciendo el DF. Pero Bumbury no ha ido a México en su vida. No, México no está en el pasaporte de Bumbury. Y la página de México está en blanco. Y nada... ¿Qué animal sale? ¿Sabes tú que en los pasaportes aparece un animal en cada...? Sí. ¿Qué animal sale en México? Sale un gorrión. ¿Eso es lo más representativo que hay de México? Creo que no es lo más representativo, pero los mexicanos hicieron una encuesta y lo adoptaron como el animal que anímicamente y espiritualmente más les representaba. No he ido yo más allá. Yo el gorrión lo veo más de Algezares, pero bueno, ellos verán. Yo no quiero juzgar a los mexicanos, porque además tengo una historia un poco fea con ellos. Tengo que decirte que la compré en la Semana del Lidl, la Semana Mexicana del Lidl, porque yo no he ido a México. ¿Tú te crees que la policía es tonta? Y evidentemente si me intentas engañar con cosas del Lidl, a mí, embajador del Lidl... ¿Qué quieres que te diga? Que ella lo sabía. Pero que vamos, que me puede volver a comprar especies de esas que tú dices que son de México. Pero tú sabías que yo no había estado en México. Yo que sé, no sé, y lo ignoro, pero a lo mejor yo, conociéndote, pues lo mismo, fuiste a México y se te olvidó comprarme algo, porque tú lo que es pensar en los demás, pues no piensas demasiado. En verdad. Y una vez ya aquí en Murcia, ya compraste el Lidl, eso pasa a ir del paso. Pues no... Pues eso no, sí. Mira que, sabes tú que... Pero no llegué yo a desconfiar de que no estuvieras tú en México. Ya, me gusta mucho la cultura mexicana, la cocina mexicana me encanta, pero... Por eso te echaron dos mexicanos, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieres que te cuente lo que pasó? Tampoco te explayas. Pues mira, yo no quiero ir a México porque ni he ido ni quiero ir. Tengo aquí, teniendo YouTube, que escuchas toda la música mexicana ahí teniendo el mexicano del refugio, que ya no lo tengo, ya no puedo ir. Y hay youtubers mexicanos que ya te... Claro, youtubers mexicanos es una mezcla de la cocina. Que están allí con mexicanos. Bueno, que huele a comida eso. Sí. Pues fui allí con una prima mía, Mari Carmen, que nada, ya no me puedo ni ver tampoco. Bueno, el caso es que, sabes tú, que yo tengo... Sí, a mí me pasa que voy a un sitio y la gente habla con un acento y a mí, de una forma inconsciente, me sale a hablar con ese acento. Entonces, pues, estaba la mujer... ¿Vas a querer guacamole, los Nachos? Yo, ¿mande? ¿Mande? Y a la mujer... Eso no habla con acento, eso es de ser un poco... Ahora no lo voy a forzar. Toto capullo. Sí. Un poco TC. Y la mujer... No, nos queda guacamole. Y yo, ¿y cómo así? ¿Y cómo así? No sé qué. Y no le gustó. No le gustó porque pensaban que me estaba riendo de ellos. Pensaban que estaba siendo un colonialista. Un error por su parte. Yo, de Fuente Libria, de un pueblo de cabras y pastores, ¿cómo voy a ser yo colonialista? Con nadie. El caso es que yo noté que había una salsa extraña en mis Nachos y en mis burritos. Yo en aquella época todavía comía carne. Y no era un guacamole ahogado, era... Más verde de lo normal. Era escupita de joscas mocos. Y nada, monté allí una que parecía yo... Llevaba yo ya bigote. Y fui la reencarnación de Pancho Villa. Monté una que, claro, no solo allí, sino en el que vas a estar al lado, no me dejan entrar tampoco. Hicieron allí comunión de mexicanos y turcos. Y no pude pisar esa plaza. ¿Estás tú para echar la oposición en la ONU? Sí. No soy la concordia de estas personas. No, eso ya lo sabía yo. Pues... ¿Qué te voy a decir? Es que... ¿Tú crees que... que los futbolistas son autónomos? La futbolista es un asalariado. ¿Seguro? Claro. ¿Tú crees que son autónomos? Hombre, yo mismo... No sé. Yo miro a Michel Salgado y me lo imagino... pidiendo tickets con el CIF y esas cosas. Es verdad. Pero yo a André Iniesta no me lo veo... yendo al Info a pedir información. O mirándose las legislaciones que no se la meta a Bartomeu. No lo veo yo haciendo la trimestral a André Iniesta. Fíjate que sacando una posición, sí lo veo. Pero de autónomo a Iniesta no lo veo. Lo veo de asalariado, un buen asalariado. Sí, lo veo... Magnífico jugador y... Lo veo trabajando en el Catastro. Fíjate tú. Sí. En el Catastro. En el Catastro y... Y diciéndote... Que fue una señora mayor que ha ido a hacer un papel y la pasó a otro delante y coge a la mujer del brazo y le dije te he visto ya a ti que estabas tú antes. Iniesta es ese funcionario. ¿Y Cristiano Ronaldo? Yo lo veo más autónomo que asalariado. Sí, Cristiano Ronaldo... No. Fíjate. ¿No? Asalariado me lo veo a Cristiano Ronaldo asalariado. Él sabe que su patrón no puede vivir sin él y esa es su mayor victoria. No. Pertenecer a la clase asalariada sabiendo que es... Es que ser autónomo es ser tu propio jefe y eso a Cristiano le tiene que molar muchísimo. Se tiene que masturbar con esa idea. Bueno, ya se masturba consigo mismo, yo creo. Ya, pero con ser su propio jefe más todavía. Vea, Messi sí que lo veo ya asalariado. Lo veo con la cabeza agachadica haciendo lo que le diga. Lo que usted diga, patrón, tal. Sí. Yo, por ejemplo, ya pues... Mira, si fuera futbolista tenía que estar debajo. Me lo digo ese. Pues ¿sabes qué jugadores que han dejado de jugar al baloncesto por cosas como esas? ¿Y al fútbol? Este de Madrid, ¿cómo se llama? Lucas Vázquez, ¿no? No, Marco Asensio. Marco Asensio. Se estaba depilando las piernas. Se quitó mal las piernas y se pilló abajo. Hostia. Bueno, Vanega se ha atropellado a sí mismo. O sea que tampoco... Vanega, no le puso el freno de mano al coche y dijo, qué pijo, con el pie mismo lo paro. Si soy el mejor centrocampista del mundo. Bueno, luego Cañizares le cortó un tendón con la botella de Colonia. En mi pueblo hay uno que le dicen Cañizares porque se le cayó una vez un bote también. Y el hombre pues... Mira, yo ahora mismo vengo a la radio por compromiso. Pero vamos, que podía yo estar de baja. Alfonso Reyes, en el Real Madrid, truncó su carrera por un cortecico partiendo salchichonera, ¿no? De alcalde. Sí. Pues... Pues cortó su carrera. Pero déjame que te lo veas, te estoy en vezico. No estaría mal. Eso ya está. Sana Sanica. Sana Sanica, culo de ratica. ¿De ratica? Es de ranica. Bueno, pues de ranica. Es que con todas las enfermedades que transmite una rata, me la pasas por el culo. Es verdad. Bueno, una rana tampoco tiene que ser... Ya, pero la rata, para infecciones, yo no quiero una rata acercarme. ¿Y si es una ratica que se ducha? Ah. Bueno, sí, salió el vídeo ese de la ratica. Ah, tonto, que te creas. Yo no doy punta sin hilo. Yo no doy punta sin hilo. Pero dicen que era maltrato animal eso. No he llegado a abrir yo el vídeo porque a mí la rata me ha dado mucho... Era maltrato animal y patriarcado, creo. Claro. Pues ya eran un salvado de eso. Sobre tú, tranquilo. Yo creo que ya... Pues nada, sin ninguna. Sí, tío. Tiene una pinta muy fea. Yo creo que me voy a echar un rato. Si no te importa... Sí, vamos a descansar un poco. Vamos a echarnos un clic. Sí. Aguantame un poquito y no lo echo. Lo último que se me infeste. El curry, ¿tú crees que puede ser que desinfeste?